Muy buenos días. Hoy día, miércoles 7 de febrero de 2024, les doy la más cuidad de despedida a esta reunión de apertura de propuestas de la Administración Pública local de ULPN 001-2024 para adquisición de 2.900 toneladas de asfalto y 20.000 litros de emisión. Y siendo las 9.30 horas de ayer hoy, damos por iniciar esta reunión, para lo cual pido el secretario técnico con la lista de su consejero. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Atanacio Ramírez Cabo. Presente. Ciudadana Francisco Javier de la Torre Muñoz. Presente. Ciudadana Carolina Cervantes González. Presente. Ciudadana Rigoberto González Gutiérrez. Ciudadana Jorge López Ola. Presente. Ciudadana Gabriel Romero Ocho. Presente. Ciudadana José Luis Reynoso Flores. Presente. Ciudadana José Alfredo Martínez Ibarra. Presente. Ciudadana Héctor Rómez Martín. Presente. Ciudadana José Luis Hernán Torres. Presente. Ciudadana José Torres Aceres. Bien, por un baile, supongo que en esta reunión de lectura se tocó. Pasamos al siguiente punto, gracias señor. Gracias. Gracias. Bienvenida a los representantes de las entidades que nos acompañan de parte de las Fuerzas de la Caja de C.A.B.I. de C.B. Lic. Humberto Robles Bernard. Pueda pasar por favor. Robles. Gracias. Vamos a tomar las fiestas. Estas escrituras solicitadas. Están en presa. Vamos a tomar las fiestas ahora para su factura. Carta 1 de aceptación de bases Carta 2 de participación del acto de la presentación de propuestas Carta 3, carácter de propuestas técnicas y económicas Constancia de situación fiscal Propuesta clínica del acta Estructuras de la empresa Poder notarial Comprobante del representante legal Comprobante del domicilio Conexo 1, propuesta técnica Currículo de la empresa Carta 4, carta de compromiso de entrega Carta 5, de compromiso de precio fijo Carta 6, de garantía de productos y servicios ofertados Opinión de cumplimiento con fecha de hoy Programa 2024 a las 12.25 horas Conexo 4, de acreditación Conexo 5, declaración de integridad Propuesta económica de la empresa Propuesta económica de la empresa Esa es la cantidad de 4.964.336 pesos Neto, moneda nacional El espacio documento de entrega ¿Qué álbexале? ¿Qué álbex warto? ¡Gracias! ¡Gracias! Carta 1 de Situación de Bases, carta 2 para participar en el acto de presentación de consuelzas. ¡Gracias! 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 Les muestro el sobre para su apertura. ¡Gracias! Engr.. ¡Gracias! El Carta 3, carácter de propuestas técnicas y económicas Constancia de situación fiscal Acta consecutiva Identificación del INE Comprobante de domicilio Anexo 1, propuesta técnica Currículo de la empresa Carta 4, compromiso de entrega Carta 5, compromiso de precios pico Carta 6, garantía de productos y servicios soportados Opinión de cumplimiento con fecha del 26 de enero Lo mínimo de 14 de las 17.40 horas Anexo 3, carta de proposición Anexo 4, carta de prestación Anexo 5, declaración de integridad No corrupción y corredores Les muestro el sobre de la propuesta económica La propuesta económica de la empresa Constructora Macones LSB Es de la cantidad de 5.636.440 pesos Moneda nacional neta Los positivos documentos y el sobre de la propuesta económica Vamos a poner sobre la propuesta económica Se antiqu demander Los positivos documentos que Başb un parque de las elecciones La propuesta económica de la empresa Sônia 5, rep relaciones La propuesta económica de la empresa Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. La bienvenida estuvo a cargo de la regidora Irma Yolanda García Gómez, quien concedió el uso de la voz al ciudadano Antonio Martín presentando a los asistentes y las propuestas que se describen a continuación. Empresa Asfaltos Guadalajara S.A.P.I. de C.B. con la cantidad de 4.964.336 pesos moneda nacional neto y por parte de la empresa constructora Marcomi S.A.D.C.B. la cantidad de 5.636.440 pesos moneda nacional neto. Se manifiesta a los presentes que posteriormente el H. Comité de Adquisiciones, con base en el capítulo 17 del Reglamento de Adquisiciones para el municipio de Tecuatitlán de Morelos, Jalisco, analizará las propuestas tomando en cuenta los conceptos solicitados en el anexo 1 de las bases de la presente licitación. A través de la Dirección de Produría Municipal se dará a conocer la empresa que de acuerdo al pliego de especificaciones se hará mejor opción, teniendo carácter de inapelable este jueves 8 de febrero del presente año en punto de las 16 horas y será publicada en la página www.tepatitlán.gov.mx-proveduría-licitaciones. Siendo las 9.45 horas se dio por terminada la sesión, cumpliendo con el estipulado en la cadenarización de la licitación ADPUR-LFN-0101-2024. Bien, les pregunto a los participantes de este comité y a nuestros invitados si tienen alguna aclaración o modificación que se puede llegar a la relación del acta. A no haber ninguna, pasamos a la prima, por favor. Muchas gracias. Ahorna. Gracias. 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 Agradezco su asistencia a las personas que participaron y a los integrantes de este comité. Y doy por clausurada esta reunión de apertura de propuestas de la gestión pública del pueblo de LPL 001-24 del día de hoy. Gracias por su asistencia y participación.